Ah, bueno, ¿puedes comprar tres chicles? ¿Ahorrarlo? Ah, y también puedes conectarte con AXS. Aprovecha y solicita la instalación de un plan de Internet y de AXS Plus por solo un boliviano. Además, recibe el 50% de descuento en tu segunda mensualidad. AXS, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.axesbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Infórmate más de estas noticias que se generan en todo el mundo en cada instante. Ingresa a nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido de noticias de la red www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. Repo Noticias, éxito. Jueves, 209.10 nuevos contagios de coronavirus y 1.005 pacientes recuperados. Estoy de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud sobre el avance de la pandemia. Y añadir que en esa jornada no se registró de ceses a causa del virus. Sin embargo, el acumulado nacional asciende a 21.963 y la tasa de letalidad se mantiene en 0.1%. Informar también que desde el inicio de la pandemia el país contabiliza 939.612 contagios de coronavirus, de los cuales 889.242 lograron superar la enfermedad. Y los casos activos a escala nacional llega a 934.235. En el informe para la red de noticias Éxito, Lourdes, Quispe La Paz. Se ha reportado también ascenso de contagios en la ciudad del Alto. Según el reporte de Ceres, casos COVID-19 en el Alto se incrementaron. Este pasado 6 de julio se reportaron 37 casos positivos. El doctor Ramiro Argolla, responsable de epidemiología, manifestó su preocupación frente a esta subida. Sin embargo, dijo que aún no se encuentra en una escalada de casos, por lo que no se ingresó a la Quinta Ola. Estamos un poquito preocupados porque estábamos con un promedio de 5, 15, 10, pero el día de ayer se ha reportado 37 casos, nos preocupa mucho. Sabemos que en Santa Cruz se está reportando 500 casos día, nos preocupa. Estamos conscientes de eso y exhortar a la población que no baje la guardia. Doctor, ¿ya estamos en la Quinta Ola en la ciudad del Alto? Bueno, hay criterios epidemiológicos para establecer si estamos en una Quinta. Uno de los parámetros es el índice de positividad. Es decir, que el índice de positividad de casos tiene que estar mayor al 10%. Ocupación de camas de terapia intensiva, ocupación de camas de COVID en los hospitales de segundo y tercer lugar, que tenemos el reporte. Pero todavía no estamos con una escalada. Sí nos preocupa el día de ayer, esperamos que esta situación no se mantenga en estos días. Si se mantiene, ya tendríamos que no más mencionar que estamos en una Quinta Ola. ¿En cuanto al porcentaje de vacunación en nuestra ciudad, cómo estamos? Estamos muy preocupados. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud ha establecido... Hermanos, y a petición de nuestro aquí Ejecutivo de la Confederación de Gremiales, que había que sacar un artículo que estaba generando algo de susceptibilidad y que estaba siendo utilizado una vez más por la derecha para desorientar a toda la familia gremial en Bolivia. Ese artículo referido a la aduana ha sido sacado de la ley, hermanas y hermanos. El mandatario remarcó que la norma protege al gremial, le otorga un servicio de salud, jubilación y se reconoce el derecho a tener una vivienda. En ese proyecto de ley que está siendo discutido en la Asamblea Legislativa, se reconoce no sólo el acceso a un crédito justo en el Sistema Financiero Nacional, hermanas y hermanos, sino que también se reconoce y se aplica un fondo de garantías para la familia gremial. El presidente ACS calcó que el gobierno nunca tomará una acción de represalia en contra de la familia gremial. Red de Noticias de Éxito, Darío Cuarité, La Paz. Siete con veinte. El diputado Arispe califica de operador de la derecha al diputado Rolando Cuellar por dar lugar al pedido de quitar la personería jurídica del movimiento al socialismo. Hemos pedido por eso a los medios de comunicación no titular más como un diputado masista, porque él está al otro lado. Así se refirió al diputado Gualberto Arispe sobre su ex colega Rolando Cuellar al indicar que por sus denuncias de supuestos vínculos con el narcotráfico de parte del vicepresidente del movimiento al socialismo, el sector opositor estaría pidiendo que se les quite la personería jurídica. Y además hay que decir que este señor es el operador de la derecha boliviana, porque gracias a esa denuncia infundada, falsificada, la derecha ahora nos indica de que el MAS debe perder su personería jurídica. Nosotros como diputados electos por el pueblo, quiero decir a nuestros militantes, vamos a defender ante voceros de la derecha como este señor Cuellar, nosotros vamos a respetar porque las mentiras, por supuesto, que no van a ir adelante. Además de ello también, recalco una vez más, este señor no es un santo, no es un angelito. Sí, el Ministerio Público determinó ya la agenda de estas citaciones y de las declaraciones correspondientes. El día lunes prestaría declaración don José Luis y el día martes a las 10 de la mañana también prestaría su declaración al gobernador. Bueno, ambos se encuentran en calidad de sindicados. Luis Fernando Camacho y su padre José Luis fueron citados a declarar para el lunes 11 y el martes 12 de julio de este año ambos en calidad de sindicados en la ciudad de Santa Cruz por el caso denominado golpe de estado 1. Así lo informó su abogado Juan Carlos Camacho. Sí, evidentemente el día de hoy se realizó la diligencia conforme ya se esperaba. En realidad ya tenía, como dijo el mismo fiscal general, la programación de declaraciones para la siguiente semana y si esta diligencia ya se ha practicado el día de hoy. ¿Esta declaración va a ser en Santa Cruz, doctor? Ya el Ministerio Público ha definido una sede, un lugar donde se va a realizar la declaración y bueno, esto en base a sus propias directrices que ha emitido el Ministerio Público. ¿Es en calidad de sindicados? Es en calidad de sindicados, ambos padres, don José Luis Camacho y el gobernador Luis Fernando. El abogado dijo que su defendido está dispuesto a declarar y dirá su verdad sobre los hechos ocurridos en noviembre del 2019. Bueno, sí, claro, mi cliente, el gobernador, está dispuesto a brindar evidentemente la declaración. Está, es más, aprovechando esta declaración para decir la verdad que tanto tiempo ha estado ahí paralizada. Su verdad, que en su momento tampoco se pudo brindar una declaración formal. Y finalmente se va a hacer esta declaración la siguiente semana. Red de Noticias Éxito. Miriam Chungara, Capaz. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirma que se presentará a declarar luego de ser notificado. Que esta va a ser una gran oportunidad para que podamos ir y sentar en un papel la verdadera lucha de nuestro pueblo. Dejar en claro que nuestro pueblo es y siempre será el baluarte de la democracia y que esa posición firme de nuestro pueblo por la democracia sigue en pie. De esa manera, Luis Fernando Camacho confirmó que se presentará a declarar por el caso denominado golpe de Estado 1 tras ser citado para el martes 12 de julio, donde ratificará que hubo fraude. Nosotros seguimos velando por nuestra democracia, seguimos en una lucha por una democracia real y Estado de Derecho y que esto nos va a servir para poder dejar sentado que hubo un fraude, que hubo un pisoteo a nuestro voto y que hubo la huida de un cobarde. Digo, he recibido la citación y ustedes pueden ver que me citan a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, ubicada en la avenida Monseñor Rivero número 400. Esa es la notificación que acabo de leer. Para el día 12 de julio... Camacho señaló que no hay temor ni preocupación. Bueno, nosotros tenemos que tener claro que tenemos un gobierno abusivo, atropellado. No hay temor, no hay preocupación. Para mí es un honor ir a declarar y dejar estampado en un papel la verdadera historia de nuestro pueblo. Y no hay miedo alguno, lo que tenga que pasar va a pasar. Todo lo dejo en manos de Dios y el orgullo que siento de poder ir a declarar en nombre de la verdad y de mi pueblo. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Diputado del MAS le pide a Luis Fernando Camacho y su padre expliquen cuánto se pagó a militares y policías y quiénes operaron en 2019. Estamos seguros de que la justicia va a seguir convocando dentro de este proceso a los próximos. Creo que también está el llamado de Luis Fernando Camacho y su padre. Ante el anuncio del Ministerio Público de que Fernando Camacho y su padre deberán declarar por el caso golpe de Estado 1, el jefe de la bancada del Movimiento Socialismo, Gualberto Arispe, aseguró que el ex cívico debe explicar a qué policías y militares pagaron y cuánto se les dio. Después de que también se ha escuchado de que su padre había cerrado con los militares y policías, tienen que hacer su descargo, cuánta plata dieron, cuántos recursos económicos y a qué militares se entregaron, a qué policías se entregaron para cerrar. Como lo han dicho, hemos cerrado. Entonces, la justicia tiene que hacer su trabajo. La justicia tiene que convocar a quienes tienen que convocar que están involucrados y están citados dentro de este proceso. Red de Noticias Éxito, Darío Cuarité, La Paz. Para la defensa de Janine Áñez, Salvatio Rey Rivero, deben ser investigadas por el supuesto caso golpe de Estado 1. Debería también de abrirse el proceso por actuaciones contrarias a la Constitución, por incumplimiento de los deberes. El abogado Luis Guillén, defensa de Janine Áñez, considera que también hay grado de responsabilidad sobre los hechos ocurridos en noviembre del 2019 tras la renuncia de Morales sobre las exdiputadas Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Por tanto, señala que deberían ser procesadas por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Debería también de abrirse un proceso por actuaciones contrarias a la Constitución, por incumplimiento de deberes, porque era su obligación asumir la presidencia del Estado y no lo hizo. Recordó que el 2019 no había personas que quisieran asumir la presidencia. Recordemos que el año 2019 no había personas que quisieran asumir la presidencia. Y la señora Janine Áñez, ¿sabes?, exmandataria del Estado, lo hace de forma valiente, lo hace de forma en el que no existía una persona que quisiera asumir esta presidencia del Estado. En una situación bastante conflictiva en el país, en el que tenías grupos de personas que gritaban guerra civil, tenías grupos de personas que gritaban resistencia, y entonces pues había pues un caos. Red de Noticias Éxito, Miriam Tungara, La Paz. La CESU-Ceberra reitera su acusación contra el comandante de la policía, aseverando que trabajó en la gestión de Janine Áñez. El actual comandante de la policía, lo mismo porque es parte del golpe de Estado del 2019, ha sido el guardia de la señora Janine Áñez, hombre de confianza de la Janine Áñez. Hoy nuestro gobierno premia. Así, desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, reafirman su acusación contra el nuevo comandante general de la policía, Rondo Ponce, porque trabajó con la expresidenta Janine Áñez. Así lo indicó Omar Ramírez, secretario de Relaciones del Sector, quien lamentó que esta nueva actualidad sea parte del gobierno nacional. De hecho, el actual comandante Ponce, el 2020, era agregado policial en Colombia, y ese año ha recibido un memorándum de felicitación. Pero tenemos información de que el señor Ponce, junto a otros coroneles de la Argentina y el Ecuador, habrían viabilizado la gestión de la adquisición de gases lacrimógenos para traer a Bolivia, para reprimir al pueblo boliviano. Producto de ello sería este memorándum de felicitación, otorgada por la señora Janine Áñez al señor Ponce, que es comandante general de la policía boliviana actualmente. Desde Noticias de Éxito, Lourdes, Quispe, La Paz. Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto informa. Por el receso escolar de invierno y como parte del programa Renovando Mi Escuelita, la Alcaldía Alteña, a través de servidores públicos, refaccionan más de 100 unidades educativas. En esta primera fase, se realizará el arreglo y mantenimiento en baterías de baño, instalaciones eléctricas, arreglo y limpieza de canaletas, entre otros. Municipio notifica familiares de más de 2.000 difuntos para la exhumación y traslado de los cuerpos que están en los tres cementerios municipales, Héroes del Gas Sur, Héroes del Gas Norte y Mercedario, con el objetivo de liberar espacios e iniciar el proyecto para construir nuevos nichos y modernizar los campos santos. La Alcaldía Alteña comunica que a partir de este miércoles 6 de julio y por 15 días, se procederá al desvío de ruta de la intersección carretera Alhaja, Avenida Santa Fe y Avenida Periférica, donde se realizan trabajos de excavación y tendido de tuberías de agua potable sobre la carretera Río Seco de Zaguadero. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución, bizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución, bizcachán y limón! ¡Únete a la revolución, bizcachán y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón y la cascada orgullosamente boliviana. Extra se renueva y te trae más información a un mejor precio. De ahora en adelante, los lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, adquiere tu periódico a tan solo tres bolivianos. Y los días jueves y domingo, por cuatro bolivianos. No esperes más y corre a buscar tu periódico popular Extra. En un mundo en constante evolución. Constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento. En cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital. www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia. En una nueva era de comunicación. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Las siete de la mañana con treinta y tres minutos. El gobierno no modificará el tipo de cambio del dólar frente al boliviano tras la devaluación del peso argentino. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que no se modificará el tipo de cambio del dólar frente al boliviano tras la devaluación del peso argentino. Además señaló que la apreciación de la moneda nacional por ciudadanos en Argentina que prefieren ahorrar en bolivianos dijo que eso es una muestra clara de la estabilidad económica del país. Y esto responde a la aplicación de las políticas que implementó el gobierno. Bueno, siempre hemos dicho eso, que nuestra moneda nacional va a seguir manteniendo la paridad con la moneda norteamericana. Y es extraño, ¿no? Esos mismos analistas en el pasado decían que era algo en la moneda. No, que hay que... hay un atraso cambiario. Cuando en ese momento hay una depreciación real de la moneda nacional que le permite tener márgenes de competitividad. Pero adicionalmente, nosotros estamos manteniendo el tipo de cambio de manera tal que se garantiza dentro de la economía esa estabilidad. Entonces, nosotros tenemos claridad en la política económica que estamos llevando y eso nos está posibilitando que tengamos crecimiento, tengamos estabilidad. Soy el diputado que viene avisando mes tras mes de que hay un problema en el tema de los hidrocarburos. Lo vivió La Paz con un desabastecimiento en su momento. Hace una semana atrás lo vivió Santa Cruz. El diputado Oscar Michel de la bancada de Creemos alerta este jueves sobre la disminución del volumen de importación de diésel ya que persisten las largas esperas de camiones cisternas en la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en espera de suministro. Y hoy en día podemos volver a decir que seguimos con el desabastecimiento en el departamento de Santa Cruz porque no está llegando el combustible de diésel en la cantidad que normalmente se llevaba. Y les voy a dar un claro ejemplo. En el norte cruceño donde los transportistas consumíamos alrededor de 200.000 litros semanales que era lo que nos daba yacimiento. Hoy en día yacimiento solamente nos está dando el 50%. Es cierto, está llegando diésel combustible a todos los sustitores pero está llegando en menor cantidad. De este modo el parlamentario señaló que la falta de diésel en el país no ha sido resuelto por las autoridades sectoriales. No obstante, tiene la tendencia a grabarse el problema. Red de noticias de éxito Darío Cuarité, La Paz Siete treinta y seis La Federación Nacional de Panificadores garantiza el precio del pan en cero cincuenta centavos exigen controles al gobierno manifiestan que la Federación la Asociación de Panaderos de Santa Cruz no forma parte de esta federación. En masa, el Estado Central el Ministerio de Desarrollo a través de MAPA son varios años que se han hecho convenios pensando en la población de la rotación de harina y se pueda mantener un precio fijo por toda una gestión por todo un año. El secretario ejecutivo de la Confederación de Panificadores de Bolivia Juan Cachigatari en la entrevista con Radio Éxito dejó en claro que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós no se habla ni del gramaje ni del precio del pan de batalla debido a que existe un convenio firmado entre los panificadores y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Fural donde se comprometen a mantener el precio del pan de batalla en los cero cincuenta centavos por lo menos hasta fin de año. Hemos entendido que la Confederación juntamente con el MAPA se ha suscrito un convenio donde son compromisos que hay que cumplir de cero cincuenta centavos en el pan de batalla. Sin embargo aclaró que los departamentos de Santa Cruz y Tarija no pertenecen a la Confederación Nacional de Panificadores por lo que no son beneficiarios de la harina que distribuye la empresa de apoyo a la producción de alimentos y se vieron afectados ante el incremento de la harina en Argentina. Le indicaba que Tarija y Santa Cruz no están dentro de la estructura se han sentido afectados obviamente por la subida del precio de la harina argentina. Red de Noticias Éxito Lourdes no formar parte de la confederación panificadores de Santa Cruz definen subir el precio del pan de cero cincuenta a cero sesenta y cinco centavos. La Federación Departamental de Panificadores en Santa Cruz determinó incrementar el precio del pan en quince centavos a las reuniones con el gobierno y a partir del sábado el costo por unidad de producto será de cero sesenta y cinco. La presidente de la organización en Santa Cruz Abigail Escobar informó que el miércoles estaba previsto sostener una reunión con el vicepresidente del Comercio Interior Grover Lacua quien no llegó al encuentro por lo que se decidió incrementar el precio del pan. Ante su ausencia nos hemos visto obligados a determinar de forma unánime el incremento de cero quince centavos en cada producto a partir del día sábado nueve de junio. Indicó que el representante del gobierno se había comprometido con el sector a intermediar por el caso para la flexibilización de los requisitos para acceder a la harina subvencionada de la empresa de apoyo a la producción de alimentos en MAPA. Escobar manifestó que uno de los factores para definir un incremento en el precio del pan en la situación crítica que atraviesa la organización debido al aumento de los costos de la manteca, el azúcar y el queso. Siete treinta y nueve minutos. El ministro de salud ha instruido una investigación sobre la supuesta venta de ítems del hospital Oscar Urenda de Montero. Hemos instruido ya el día de ayer permitir que acontezcan que acontezcan hechos de corrupción y vamos a garantizar que se castigue como estipula la ley a quienes fomentan este o cualquier otro tipo de ilícitos que en este momento como les digo de los ciento sesenta que se han entregado aparentemente hemos oído una denuncia de que hubiera uno no importa que sea medio ítem. Hemos instruido ya ayer la movilización de este equipo y hoy hemos instruido que la unidad de transparencia de manera escrita y de manera formal tome cartas en el asunto. Además dejó en claro que si en caso se confirmara los indicios se procederá a sancionar independientemente a los responsables ya sea personal técnico jefe de unidad director o viceministro. Si se confirmasen los indicios tengan la seguridad que el Ministerio de Salud va a ser el primero en sancionar y denunciar estos hechos independientemente sea un personal técnico sea un jefe de unidad sea un director general sea un viceministro o sea cualquier autoridad. Así también la autoridad de esta cátedra de estado convocó a todas aquellas personas que tuviesen estas denuncias o pruebas que las presenten para ayudar a identificar estos supuestos hechos. Convocamos más bien a todas aquellas personas que tuviesen estas denuncias o pruebas que nos ayuden a identificar estos supuestos hechos a que nos las presenten porque nosotros no vamos a tolerar este tipo de hechos. Desde Noticias de Éxito Lourdes Vispe La Paz El ministro Montaño hace oficial su presencia para la reunión de este viernes y comisionista a levantar bloqueos en la Gran Chiquitanía. El gobierno nacional a través del ministro de Obras Públicas Servicios y Viviendas efectivizó la invitación para el diálogo para la instalación de la mesa de diálogo con relación al conflicto del sector transportista de la Gran Chiquitanía. El viceministro de Transporte Israel Ticona afirmó que el ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda Edgar Montaño hace oficial la invitación al diálogo con el transporte interprovincial de la Chiquitanía para la atención y solución de las demandas de este sector. Además argumentó que el encuentro está fijado para las 11 de la mañana desde viernes 8 de julio. Esta reunión se tiene previsto para el día de mañana viernes 8 de julio a horas 11 en el municipio de Cuatro Cañadas o San Julián. Eso se coordinará con los dirigentes del sector transporte. Cuatro puntos de este pleno petitorio son parte del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Viviendas. Nos encontramos también con otras carteras de Estado. Por tanto, manifestó que ante esta predisposición del Ministro Montaño instó a que levanten los puntos de bloqueo porque se da el cumplimiento al compromiso de este sector. En ese sentido se tendría que levantar toda medida de creación la condición que pusieron los hermanos transportistas para que se levante esta medida es de que el Ministro de Obras Públicas Servicios y Viviendas se constituye acá en la Gran Chiquitanía. Desde Noticias de Éxito Lourdes Vizpe La Paz Cada día más cerca de ti El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto informa por el receso escolar de invierno y como parte del programa Renovando Mi Escuelita La Alcaldía Alteña a través de servidores públicos refacciona en más de 100 unidades educativas En esta primera fase se realizará el arreglo y mantenimiento en baterías de baño instalaciones eléctricas arreglo y limpieza de canaletas entre otros Municipio notifica familiares de más de 2.000 difuntos para la exhumación y traslado de los cuerpos que están en los tres cementerios municipales héroes del gas sur héroes del gas norte y mercedario con el objetivo de liberar espacios e iniciar el proyecto para construir nuevos nichos y modernizar los campos santos La Alcaldía Alteña comunica que a partir de este miércoles 6 de julio y por 15 días se procederá al desvío de ruta de la intersección carretera Alhaja Avenida Santa Fe y Avenida Periférica donde se realizan trabajos de excavación y tendido de tuberías de agua potable sobre la carretera Río Seco desaguadero Gobierno Autónomo Municipal de El Alto No, lo de siempre ¿Lo de siempre? ¿En serio? ¿Cuando allí afuera te esperan un mundo de sabores que podrían cambiarte la vida si los combinas con Pepsi? ¡Uf! ¿Para qué ir donde siempre? Si puedes convertir cada esquina en un restaurante nuevo por conocer ¡Sí! ¡Con Pepsi! Y recuerden amigos hay muchas cosas que pueden hacer con una moneda de un boliviano ¿Como cuáles? Bueno, ah, bueno, ah, puedes comprar tres chicles e ahorrarlo ¡Ah! Y también puedes conectarte con Access Aprovecha y solicita la instalación de un plan de internet y de Access Plus por solo un boliviano Además recibe el 50% de descuento en tu segunda mensualidad Access Conectados con tu mundo Para conocer fechas y condiciones ingresa a www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Los datos más relevantes del desarrollo de nuestro país Los principales motores de la economía de nuestra sociedad y la información sobre la importancia de nuestros recursos naturales y energías renovables en un solo suplemento Energías y negocios Llega junto a la edición central de La Razón El transporte sindicalizado da plazo a la alcaldía hasta el martes para presentar el plan de reordenamiento vehicular Además continúa la fumigación y desinfección en unidades educativas instituciones públicas y mercados en la capital Renan contigo buen día Buenos días El transporte sindicalizado de Sucre dio un plazo hasta el martes 12 de julio para que las autoridades municipales presenten el plan de reordenamiento vehicular para la ciudad informó el dirigente Eduardo Pozo señalando además que si no se da cumplimiento analizarán las acciones a seguir como transportistas que se ven perjudicados por las trancaderas diarias Reprochamos a autoridades por el incumplimiento del reordenamiento vehicular y descentración de las líneas que están en diferentes lo que es el sector campesino sector central hay diferentes mercados que hasta ahora no hay ningún resultado hay muchas líneas que no tienen autorización que actualmente siguen entrando lamentablemente no hay si bien ha habido reuniones tras reuniones incluso con el señor alcalde tanto con sus colaboradores lamentablemente hasta no hay ningún resultado es por eso que Microsuque también a la cabeza es que como son pertenencias a la federación estamos en estado de emergencia para poder bueno que este anhelado el donamiento vehicular seamos beneficiados de la población del transporte público Salud Ambiental del CEDES Chukisaca a través de su responsable Franz Gómez dio a conocer que permanentemente se está realizando la desinfección de lugares donde se ha podido identificar contagios de COVID-19 es así que a la fecha se ha intervenido con la fumigación a 80 unidades educativas 6 instituciones y 8 mercados de Sucre reitero entre más o menos 80 unidades educativas que hemos intervenido muchas ya en varias oportunidades 2, 3 oportunidades se ha intervenido también tenemos ya 8 mercados registrados donde también se ha hecho este tema de desinfección en coordinación siempre con la administración de mercados después tenemos ya 6 instituciones también que han sido intervenidas por el CEDES Chukisaca que han presentado sus requerimientos para hacer esta intervención reitero que a estos lugares el CEDES acude cuando hay presencia de casos o sea confirmado casos positivos inmediatamente nosotros procedemos a desinfectar este lugar para Red de Noticias Éxito desde Sucre Renan Martínez gracias Renan saludos a la capital hay más noticias vamos a estabilización Mateo Tintilay nos cuenta que ante la caída del peso argentino comerciantes bolivianos llegan con más afluencia a la frontera ayer el peso argentino cerró en 0,027 la compra la venta al 0,028 vale decir que 100 pesos argentinos equivale a 2 bolivianos con 70 centavos a raíz de esta cotización los comerciantes bolivianos llegaron con más afluencia para pasar al lado argentino comprar mercancía e internarla al país Mateo tú nos cuentas los detalles desde frontera buen día adelante Mateo Tintilay muchas gracias buen día país cae el peso argentino y los comerciantes bolivianos llegan con más frecuencia ayer el peso argentino cerró en 0,027 la compra la venta 0,028 vale decir que 100 pesos argentinos equivale a 2 bolivianos con 70 centavos a raíz de esta cotización los comerciantes bolivianos llegan con más frecuencia para pasar al lado de Argentina comprar mercancías e internarlas a nuestro país a la vez a la vez también deja algo deja algo hay movimiento vos has visto mira está llena venía más que todos los comerciantes informales que estamos ya una cuadra llena 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 de comerciantes claro cosas que antes no había no no había esto no había esto un ciudadano argentino Fabián Carpanchay en contacto con éxito noticias comenta que el dólar se ha disparado y eso hace que el peso siga cayendo en la vecina ciudad de La Quiaca Argentina el negocio informal creció de forma descontrolada señala que este movimiento económico lo beneficia a la gente que no tiene empleo pero ahorrar no se puede porque no hay una ganancia considerable no está como para ahorrar salvo aquellos negociantes con comercios muy grandes que pueden ahorrar pero en el caso nuestro acá que estamos día a día no sé para nada red de noticias éxito Mateo Tintilay saludos hasta gracias nuestro compañero Mateo Tintilay esa es la situación y a raíz de ello justamente la aduana nacional de Bolivia ha manifestado de que se van a reforzar también los controles en los pasos fronterizos el gobierno ha instruido redoblar controles en la frontera tras el desplome del peso argentino el gobierno instruyó reforzar y duplicar el control aduanero en la frontera con la argentina ante un posible incremento en la internación de productos subía contrabando debido a la fuerte depreciación del peso argentino frente al dólar en el mercado informal registrada a inicios de la semana se están duplicando y reforzando las medidas de control en todo lo que refiere a la frontera con argentina precisamente por lo que ha sufrido una baja en su moneda a reforzar en cuanto a militar personal a militares y personal de la aduana declaró la presidenta de la aduana Karina Cerrudo cívicos de Tarija convocan al ministerio de hidrocarburos y a la presidencia de YPFB Mario Fernández buen día desde Tarija gracias buenos días el comité cívico de Tarija convoca al ministerio de hidrocarburos y al presidente de yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia reunión con los cívicos en el departamento de Tarija para que se informe sobre las políticas hidrocarburíferas según manifestaba el presidente del comité cívico de Tarija Adrián Ávila plazo hasta el día jueves 14 de la próxima semana al ministro de hidrocarburos al presidente de la FFB para que se hagan presentes acá en Tarija y puedan explicarnos cuál es la política hidrocarburífera y podamos intercambiar bastantes criterios ¿no? el día de hoy justamente hemos enviado ya a la ciudad de la paz tanto al ministerio de hidrocarburos como a la presidencia de YPFB las cartas invitando solicitando su presencia para el jueves 14, 9 de la mañana el comité cívico la reunión se tiene previsto para el 14 de julio en la ciudad de Tarija temas a tocarse como la defensa de las regalías de Margarita Tariquía y entre otros temas respecto a estas a la defensa de Margarita Huacay a las acciones legales que se deben tomar el día 26 de julio de julio va a estar Tarija presente allá también en la audiencia red de noticias éxito Mario Fernández los medios internacionales han reconocido el manejo de la economía boliviana BBC noticias Bolivia tiene la inflación más baja y controlada de la región The Economist Bolivia es el país mejor posicionado para resistir el conflicto en Ucrania Docevele destacó las claves del crecimiento económico boliviano según datos del Fondo Monetario Internacional Bolivia tendrá la menor tasa de inflación prevista para la región Una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC midió positivamente la situación económica del país A la pregunta ¿Tiene usted confianza en que Luis Arce pueda mejorar la situación económica del país? El 63% respondió que sí Estamos saliendo adelante Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio de Comunicación Abuelo vamos al repuestón de Toyota necesito unas piezas para mi auto ¿Qué? ¿Reggaetón? ¿Fiesta? No me gusta a mí esa música No abuelo repuestón feria de repuestos de Toyota Ah panetón ¿Pero acaso ya es Navidad? No abuelo repuestón Sí Ven a el repuestón la feria de saldos de repuestos Toyota este 8 y 9 de julio aprovecha los precios de oferta para toda la línea de Toyota modelos desde 1978 hasta 2019 te esperamos en la oficina central Plaza Venezuela El Prado en nuestro taller de la curva de Holguín Avenida Libertadores número 100 y en el alto Avenida 6 de Marzo frente a la aduana a pocos pasos del teleférico encuentra tu repuesto en el repuestón de Toyota Yosa este 2022 Toyotízate Todos pueden informarse pero no todos pueden estar bien informados Es por ello que en Notivisión trabajamos con ética con transparencia porque llegar con la verdad a todos a través de la computadora del celular del televisor en la calle nuestro objetivo final es estar junto a usted Estamos contigo donde quiera que estés porque nosotros te valoramos Notivisión por Red 1 cada vez mejor Radio Éxito cada día cada día más cerca de ti 7.56 vamos hasta Camiri Héctor Aguilar deben hacerse ajustes económicos en la caja petrolera de salud Héctor buen día adelante Este es el informe desde la capital petrolera del país el nuevo administrador de la caja petrolera regional Camiri el doctor Franz Valdés ha hecho conocer que lamentablemente la actual situación económica de esta importante aseguradora de nuestra ciudad es preocupante incluso no se descarta que los trabajadores puedan proceder a rebajarse el sueldo con el objetivo de evitar perder sus fuentes de trabajo todos no todos no puede haber una persona que diga no porque está defendiendo su ítem y está defendiendo pues su fuente de trabajo está defendiendo la familia está defendiendo su hogar y las responsabilidades económicas de todo el resto de los compromisos sociales que tiene un padre de familia o una madre de familia pero no significa si bien se van a hacer ajustes a la parte económica particularmente de los trabajadores un chantaje en la institución al pretender rebajarse los salarios el doctor Valdés con la palabra de nuestra ciudad es con el incremento de asegurados como va ese proyecto en el informe desde Camiri Héctor Ailar Mercado para la red de noticias México gracias Héctor siete cincuenta y siete ya van nueve los postulantes a Contralor General del Estado esta jornada culmina la etapa de recepción de documentos finaliza la jornada con nueve postulantes en total para Contralor General del Estado a un día de culminar el proceso de recepción de documentos en ese sentido los postulantes se manifestaron de la siguiente forma al presentarse ante la comisión de planificación lo que me motiva es participar a esta convocatoria para Contralor que ha convocado a la asamblea legislativa para todos los profesionales interesados y en particular me interesa postular y ser tomado en cuenta por la comisión bueno esta es una convocatoria pública donde consideramos que podemos participar todos los profesionales que queremos hacer un trabajo por el país mi profesión ha trabajado en varias instituciones públicas y también es docente de varias universidades eso es lo que podemos resumirlo rápidamente con maestrías en administración de empresas maestría en finanzas maestría en derecho económico doctorado en el programa de aspectos jurídicos y económicos de la conducción por la universidad de Salamanca y doctorado en derecho la emoción de ser un gran amor de Bolivia más voces más programa más música más información más más éxito 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 el equipo está listo jugamos de local desde la cabina central de Radio Éxito Bolivia Radio Éxito Bolivia ingresa